Son las 11 de la mañana con 5 minutos y estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio a través del 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy buenos días a Charo, Brenda, Toño y a César y ya sabes que también recibes los más cordiales saludos de parte de Maruja Cordero que está aquí en este micrófono. Saludamos en este martes 28 de enero del año 2014 a Martina, 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 la de la canción. Bueno, pues muy buenos días. Nuestros teléfonos son 3122-1190-3647-1883. Tenemos para ustedes un la sin costo 01800-727-5420. Si quieres llamarnos directo desde Austin Tejas lo puedes hacer a través del 512-215-4909. Y también saludos para todos aquellos que nos sintonizan por internet o que nos sintonizan en cualquier parte del mundo por internet. Bueno, nosotros vamos a continuar diciéndote que vamos a tratar a ver si es posible que te podamos tener un enlace con un autor mexicano. Y después de eso, pues vamos a tener el gusto de saludar a una de nuestras más queridas amigas del programa de Consazón a la mexicana, María del Carmen Toledo, que está aquí con nosotros para platicarnos y hablar de sus recetas. Ella tiene años, años enteros escuchando el programa de Consazón y en este año estamos tratando de invitar a todas las que puedan estar. Y por cierto, si tú deseas venir al programa, lo único que tienes que hacer es decirle, Brenda, te paso mi teléfono y cuando haya oportunidad dile a Maruja que me invite para que puedas venir aquí al programa y puedas pasar recetas tuyas. Así es que, pues, otro teléfono que quiero dar es el 512-215-4909, eso es para Austin y también decirte que tenemos un correo consazón arroba radiomujer.com.mx. Bueno, si quieres entrar a nuestro chat, www.radiomujer.com. Y vamos a empezar saludando a Carmelita Toledo. ¿Cómo estás, Carmelita? Muy buenos días y bienvenida. Muy bien, Maruja. Muy bien, este, muy bien, Maruja. Gracias aquí corriendo. No, gracias aquí por la invitación. Yo sé que las hago correr a veces porque las saco de su rutina. Sí. Pero me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros porque ¿cuánto tiempo tienes de escuchar el Consazón? A ver, comenta. Yo creo que unos 17 o 18 años o más. Yo creo que más, fíjate, tenemos 20 años y yo recuerdo que cuando hicimos, ¿te acuerdas? Un primer concurso que hubo de la carne de cerdo, ¿te acuerdas? Ah, sí. De la unión de porcicultores. Sí, pero, ah, sí, sí, concursé con un lomo. Pues yo me acuerdo que tú estabas ya ahí y eso tendríamos como dos años o año y medio de estar. Y luego con la comida nutritiva también concursaste. O sea que tienes, pues yo creo que como 18 años o más. Puede ser que sí. Por eso me da mucho gusto que estés con nosotros. Pero, este, a ti te gusta mucho la cocina, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí me gusta. Sí te gusta. La repostería también. Eso. ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, dime, Carmelita. Bueno. ¿Te gusta cocinar más lo salado o cocinar más lo dulce? Hace mucho yo hacía más repostería, porque no tenía necesidad de cocinar mucho. Ajá. Este, pero ya ahora sí me gustan en las dos. Las dos me gustan. ¿Y has andado tomando cursos también por muchas partes? Sí. O nada más has estado en casa. No, sí tomo, bueno, ya últimamente ya no he tomado mucho porque, pues yo pienso que ya, ya estuvo bien de, ya debería de dar clases, pero no. Muchas personas me dicen, pero todavía no. No. No te animas. No, ya no me he animado. Porque no sabes mucho, y yo sé que sabes muchísimo de cocina. Ahorita nos hiciste el favor de traernos, ¿son biscuits integrales? Sí, son integrales. Ahí ojalá salgan, ahorita sí están saliendo. Son unos biscuits integrales que Carmelita nos hizo a favor de traerles aquí a los muchachos, y para que ustedes los vean. ¿A ti qué te gusta trabajar más, lo integral o la harina blanca? Ah, lo integral. Lo integral. Sí, sí, pero a muchas personas no les gusta, y cuando se necesita hacer algo, pues les doy harina blanca. Pero tú haces algo nada más por el gusto de hacerlo, o lo haces también de repente como negocio. Pues no tanto como negocio, porque de vez en cuando, de vez en cuando nada más hago sobre pedido alguna cosa. Ya, sí, sí, pero yo sé que tú no te dedicas a eso, pero de todos modos tienes tanta práctica y tienes ese gusto, y además cocinas. Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo que un día llevaste a Royal Prestige, si no me equivoco, unas empanadas deliciosas. Creo que fue a Royal Prestige, o no me acuerdo a dónde, unas empanadas muy buenas que llevaste. Me acuerdo mucho de eso, para que veas porque, pero sí creo que fue a Royal Prestige. Qué buena memoria tienes, Maruja. Pero bueno, en fin, de todos modos, yo te pedí que si querías venir con nosotros a compartir algo de tus recetas. Yo les quiero decir que ella tiene recetas, digo, yo tengo recetas, mejor dicho, estaba mal la primera, yo tengo recetas de ella en varios recetarios. En Quiero Hacer un Postre, en el de la carne de cerdo, en el de, en muchísimos tenemos, en el que se hizo de la comida nutritiva, ahí también tienes. ¿Cuando gané la voy a ver? Andale, sí, no me acuerdo en qué programa. Yo creo que está en el de la comida nutritiva, pero me acuerdo que esa estuvo deliciosa, esa sopa. Sí. Y has concursado muchas veces aquí con nosotros, así es que por eso yo te pedí ahora que si podías compartir tus recetas, tus experiencias y animar a tanta muchacha joven que está empezando a cocinar. Y que se den cuenta de que la cocina es un acto de voluntad, más que nada, ¿no? De voluntad, de ganas de hacerlo y de práctica. Y que pierdan el miedo. Y que pierdan el miedo, exactamente. Eso es. Que si no tienen algún ingrediente, que no se preocupen en la comida, le pueden inventar lo que quieran. Bueno, ya ven, esas son las ideas, esas son las recetas, por eso yo le pedí a Carmelita que viniera a platicar con ustedes para que pueda ella transmitir toda esa experiencia que tiene y que ella tan amablemente aceptó a venir con nosotros. Otra de las cosas que sé que tú te dedicas mucho también a hacer obras de, por ejemplo, enseñar otras cosas, ayudar a más gente referente a otras cosas. Estoy en la catequesis en Santa Cruz y hay una escuela los miércoles que muchas personas pueden ir, no nomás catequistas, personas para los papás o las mamás, quien sea. Ahora, tenemos compañeros hombres, también ellos van a prepararse en la escuela de Cafarnaúm, está en la Santa Cruz. ¿Y dónde está la Santa Cruz? En Pérez Verdía y Manuela Cuña. En Pérez Verdía y Manuela Cuña, exactamente. Sí, está muy fácil. Bueno, de todos modos, ella les hace una invitación, ahí está ella, ya también ahí tienes mucho tiempo. Sí, sí. Así es que como ven, su vida es una vida de una persona de aquí de Guadalajara. Eres de aquí de Guadalajara, ¿tú, verdad? Sí, de Yagualica. ¿De dónde? Yagualica. Ah, de Agualica. Yagualica. Yagualica. ¿Dónde es el cardenal? Ah, de Yagualica. Jalisco. De Yagualica, Jalisco. Sí, eres de Jalisco. Sí, eres de Jalisco. De Jalisco, pero ¿has vivido mucho tiempo en Guadalajara? No, en Guadalajara, más bien yo chiquita me trajeron y estuve como de unos tres años o no sé de cuántos. Y ya que te quedas a vivir aquí en Guadalajara. Y además tiene un grupo de amigas con las que se ve, que tiene amistad con todas ellas, se conocen también de hace mucho tiempo. Como ven, yo sé la vida de todos ustedes. Sí, eres psicóloga. No, lo que pasa es que tenemos tanto tiempo de vernos en tantos eventos porque Carmelita es de las que evento que hace Promo Medios, que hace Con Sazón, siempre está ella presente. Y hemos tenido de platicar un poquito entre una cosa y la otra y irnos enterando poco a poco de su vida. Pero regresando, vamos a comenzar a darles las recetas que ya está ahí para ustedes. Volvemos en un momento. Buenco. Lleva yogur. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y yo te invito a que escuches lo siguiente. A bailar. A bailar. Tú que comienzas en la cocina, necesitas ganas de cocinar, la experiencia la vas a ir adquiriendo poco a poco, no te preocupes. Y sobre todo, cuando vayas al mercado, ten mucho cuidado en las cosas que vas a comprar. Fíjate, es muy importante que escojas los mejores ingredientes. Eso no quiere decir que vas a comprar los ingredientes más caros, no, sino los mejores de su clase, los mejores de su tipo, para que con eso te dure más tiempo todo lo que compras y vayas ahorrando poco a poco, comprando una vez a la semana. Eso te lo dice Maruja Cordero y continuamos. Bueno, nosotros vamos a continuar. Estamos aquí en Consazona La Mexicana. Estamos con Carmelita Toledo y nos va a empezar con una receta que yo le pedí que la diera porque ella concursó con esa receta. Y la no la trae. ¿Cuál nos vas a dar primero? Pues si quieres el tamal de cazuela. El tamal de cazuela. Que algunas amigas me dijeron, ay sí, da el tamal de cazuela. Sí, ah, les dijiste que ibas a estar aquí. Alguna nomás. Ah, qué bueno, qué bueno para que te escuchen. Pues comenzamos con el… ¿Es el libro, está en cuál, en cuál es el recetario? Pues… A ver, ¿me permites verlo? Sí, cómo no. Sí, y para que yo diga, está en recetas ganadoras. Ah, pues en las recetas ganadoras de los festivales del programa Consazón de Rueda y Mujer. Ahí está precisamente este tamal con el que ganó Carmelita Toledo. Sí, ya se lo voy a decir. Ya los ingredientes son un kilo de masa. Un pollo cocido o una gallina o una pierna de cerdo. Yo lo hice con pollo, ¿verdad? Sí. 400 gramos de manteca. Tres tazas de caldo, el caldo de donde se cocieron las carnes. Sí. Cinco hojas de hierba santa. Un cuarto de kilo de chile ancho. Doscientos gramos de chile o ajillo. Cinco pimientas. ¿Chiquitas las pimientas? Sí, chicas normales, sí. Cinco clavos. Media cebolla asada. Cinco dientes de ajo asados. Una raja de canela. Una cucharada de azúcar. Una cucharadita de orégano y sal. Procedimiento es los chiles ya sin semillas. Se calientan o se pueden asar un poquito y se remojan en agua caliente. Se muelen con las especies, la cebolla, los ajos, la sal. Inmediatamente se fríen muy bien con manteca o aceite. Sí, con lo que gusten. Sí. Se agrega un poco de agua y una cucharada de azúcar. No debe de quedar muy aguado. ¿Una cucharada de azúcar? De azúcar, nada más. Y agua la necesaria. Y agua, sí, poca, pero no debe de quedar aguada. Enseguida, se bate la manteca. Yo siempre la bato con hielo, primero, para que se blanquee nada más. Pero bueno, yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, que sabe hacer tamales. Se añade la masa y sin dejar de batir, se pone el caldo, cuidando de que se haga buena consistencia. Como para untar. Y a continuación, se engrasa un molde de acero. Yo lo hice en una charola muy grande. Se le pone en una capa de masa. Y luego sobre esta se colocan unas hojas de hierba santa. La carne previamente deshebrada, o el pollo, lo que sea. Y el mole ya preparado. Y se cubre con la misma masa restante. Y las demás hojas de hierba santa. Se cubre con la masa. Sí, sí, es como un pie y la mitad y mitad. Y encima de la masa más hierba santa. Van las hojas santa. Y ya se cuece en horno a 350 grados. Son 175. Sí, yo creo que están equivocados. Pero son como 180 grados. 180 grados centígrados. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Este, pues más o menos unos 45 minutos. Yo pienso, 50. O sea, eso cada quien. También se pueden hacer en Royal Prestige. Sí. Este, en las cazuelas de acero. Sí. Si se hace menos cantidades o algo. Sí, es más chiquito y va directo sobre la estufa. Sí. Sí. Muy bien. Perfectísimo. Esta es la primera receta que nos está dando Carmelita. ¿Cuál quieres que te dé? Quedamos en que ibas a traer, bueno, el pastel. Sí, sí. Y luego vas a darlo a torta de garbanzo. ¿O quieres el otro más o menos el yucateco? El yucateco. Es sencillo. Acabo de ser, nomás lo voy a hacer así. Es un, para un medio kilo de masa, hay que poner un manojo de acelgas, que a veces si los compran en un súper no es tan grande. Luego, este, media taza de mantequilla. Lo voy a hacer con menos para qué. Media taza, tres cuartos. De mantequilla, bueno, es clarificada, yo las clarifico. Luego, sal. Una cucharada de polvo de hornear. El recaudo que se hace con jitomate, ajo. Un poco de chile jalapeño. Cebolla. Y un poco del vinagre del chile. Del mismo recaudo, es el que, para bañarse, pero le puede poner poquito así. Y, este, ya se amasa muy bien. Se amasa y, y ya se coloca en un, se supone que en papel aluminio, pero yo le pongo un clean pack. Sí. Antes, y luego ya el papel aluminio, se hace el rollo, pero no se rellena queso. También lleva el queso, un, este, un cuarto, trescientos gramos de queso adobera, para medio kilo, si quieren, hasta medio kilo de queso, para un kilo de masa. A ver, Carmelita. Sí. Entonces, la masa la vamos a trabajar y la vamos a revolver con las acergas. Con la mantequilla. Con la mantequilla. Sí. Con la mantequilla, por favor de hornear. Las acergas, sí. Las sales, tomate, todo eso lo vamos a revolver. Todo, es como una masa de tomate. Ajá. Y, no se va a rellenar. Ese nada más se va a hacer el rollo. En el clean pack. Un rollo de clean pack y luego papel aluminio, para seguridad, pero se puede hasta con el clean pack y en vaporera. Se pone a cocer como cualquier tamal, de un kilo salen como tres rollos medianos. Así. De un kilo, pero pues con medio puede ser uno más grandecito y ya, en vaporera. Entonces, y se le pone el papel de aluminio encima y me quedé. Envolverlo, o sea que encima hacer el rollo de lo grueso que quieran cada quien. Se hace un rollo y se pone en vaporera. En vaporera, sí. ¿Durante cuánto tiempo? Pues más o menos yo lo dejaría una hora, pues como los tamales. Ah, como los tamales. Como los tamales, sí. Una hora. Perfectísimo. Y después frío, se rebana, se puede rebanar como si fuera un lomo y se baña con la salsa caliente, que se hace como con cebolla, el jitomito. El mismo recaudo puede ser calientito y rebanadas de chile. Por eso. Rajitas. Ya quedamos en que lo dejamos enfriar y se rebana. Ah, sí, sí. Ese ya para servir. Y se baña. Con la salsa de jitomate. Con una salsa de jitomate que queramos hacer nosotros. Sí, que cada quien, pero esta lleva chile jalapeño, pero puede ser el que guste. Bueno, tú nos dijiste que podíamos hacer una salsa con jitomate, ajo, chile jalapeño, cebolla y el vinagre. De la misma pueden hacer suficiente y nomás le ponen un poquito lo que necesite a la masa y ya lo demás es para bañar. Y el tamal se come frío o se come tibisito. Pues es mejor caliente, yo pienso, pues como los tamales, sí, me gusta a mí más caliente. Ah, bueno, entonces lo sacamos de la vaporera, lo dejamos nomás un poquito para poderlo, quitarle el papel de aluminio. Sí. Lo rebanamos y lo bañamos con estas. Sí. Y este es como tamal yucateco. Se llama tamal yucateco. Tamal yucateco. Muy bien. ¿Se podría usar también alguna hoja de plátano? Sí. Ahí antes del clean pack se puede poner una hoja de plátano y ahí envolverla. También se puede, la hoja de plátano que vaya asadita. Asada. Y luego ya lo envolvemos. Perfecto, Carmelita, nos vamos a ir a un corte chiquito. Sí, muy bien. Sí, volvemos. Gracias. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos con Carmelita Toledo. Si tienes alguna duda, ahorita nos estaban preguntando que a qué hora se ponían las acelgas. Sí. Se pueden guisar en un poquito de la salsa, se puede guisar ahí y ya, pues como se va a poner. Sí, sí, y se puede, o sea, lo sacan de ahí o nada más hacen un poquito de recaudo y la usan toda para ponerle a la masa. Muy bien. Es todo. O podríamos como el, por ejemplo, como el tamal de acelgas de acá. O en crudo también. ¿Se puede picar en crudo? Sí, también se puede. ¿También? Sí, claro. Bueno, pues entonces eso, comuníquense con nosotros, 3122-1190-3647-1833. Está con nosotros Carmelita Toledo y nos están dando recetas de las que ella tiene. Ella tiene un sinfín de recetas, pero bueno, nos está pasando algunas. Pero hay una que me gusta mucho, que es muy típico de aquí de Guadalajara, digo de Jalisco. El pastel, es el pastel o el pan de garbanzo. Ah, pan de garbanzo. Ese es típico completamente de acá y también lo haces muy bueno tú. Bueno. ¿Nos puedes pasar la receta? Sí, cómo no. Para medio kilo de garbanzo, se puede remojar un día antes y al día siguiente se cuece. Remojado. Sí, un día antes. Y se cuece. Y se cuece. Yo lo pelo, pero si no quieren, no es necesario, pero a mí se me hace más bonito pelado, pero como quieran. Y luego se bate un cuarto de mantequilla. Un cuarto de mantequilla. Mantequilla, azúcar, yo soy un poquito dulce, pero medio kilo de azúcar. Sí. Seis huevos separados. Seis huevos separados. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de polvo de hornear. Pues yo creo, nada más eso lleva, ah, biznaga, le pueden poner hasta medio kilo, si quieren, eso es al gusto. O si le ponen más biznaga, o si le ponen más biznaga, le quitan un poquito de azúcar. Sí, lo que quieran. Entonces ya esa se bate, el primero la mantequilla, luego el azúcar. Se bate la mantequilla. La mantequilla con el azúcar. Tequilla con el azúcar. Sí, agregar la yema de los huevos. Se agregan las yemas. Y huevos. Sí. El garbanzo se puede moler en metate, si quieren, y si no en el procesador, porque ya no se usa mucho el metate. Se muele el garbanzo. Como quieran. Ajá. Este, y ya se mezcla todo. Y se coloca en un refractario. A ver, entonces ponemos primero, se bate la mantequilla, luego le agregamos el azúcar. Le agregamos las yemas. Yemas, el garbanzo. El garbanzo, se mezcla. Y al último, antes de ponerlo en el molde, las claras batidas a punto de turrón, en forma envolvente. Ajá. Y luego nos faltó el polvo de hornear. Ah, el polvo va, ah, pues ahí se revuelve todo. Bueno, entonces le podemos poner el garbanzo, los polvos de hornear. Sí, 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 se mezcla, que son poquitos. La viznaga picada. Y la viznaga. Se puede enharinar un poquito la viznaga. Ajá. Y ya nada más, así. Se le puede poner harina de arroz, poquito harina de arroz, este, nomás como para espolvorear la viznaga. Ajá. Y ya, ya las claras a punto de turrón, en forma envolvente, como un pastel. Y así queda muy esponjado. Y ya se mezcla en, se vierte en el molde, que gusten. Yo lo hago en un refractario grande. Sí. De los grandes. Y ahí queda muy bien engrasado. Ajá. Y ya, se vierte todo. Y ya, encima se le pone, bueno, yo le pongo ciruela de España, de adorno, y almendras. Almendras peladas. Ya, esa ya es la decoración que cada quien quiera. Sí. Y al horno, más o menos, tarda unos 40 minutos, 45, según el horno. Ajá. Y a 180, 200. A 180. Sí. 180 aproximadamente. Nada más y ya. Bueno, pues entonces tenemos el pan de garbanzo, tuvimos el tamal de cazuela y el tamal yucateco. ¿Y qué más quieres? Entonces, nos habíamos quedado también que nos ibas a dar, este, tú me comentabas de que podías dar, que una entrada, habías dicho. Un aspic. Eso, habías dicho un aspic. Lo que quieras. Sí, un aspic, habíamos quedado que iba a ser un aspic. Bueno, el aspic de atún, puede ser atún o salmón. Ay, qué rico. Este, es una cajita de medio de crema de champiñón. ¿Una cajita? Es una latita de traba. Ah, ya. De crema de champiñón. Bueno, ya venden en, antes venían en lata. Bueno, todavía debe haber, yo creo que lata, pero hay cajitas de traba. Sí. Una cajita, luego, este, unas dos cucharadas de grenetina. Una lata de atún. Un poquito de mayonesa. Le pongo un poquito de cebolla. Ándale, otra. Cebolla picada. Cebolla picada. Ajá. Yo le pongo hasta poquito apio. Me gusta a mí el apio, pero poquito apio. Este, ¿qué más me falta? A ver, déjame ver. A ver, mientras yo veo. Este, es, la grenetina. La grenetina, la lata de atún, un poquito de mayonesa. A ver, no se me olvida nada. Mayonesa, crema. O sea, uno trata de completar más o menos el, como un litro, más o menos. Bueno, este, más o menos la grenetina puede ser dos, es que no debe ser tan espesa. Y luego el atún también se mezcla con todo. Se hace como una gelatina, se hace. Bueno, vamos a comenzar. A ver. La grenetina, la grenetina la tenemos que disolver en agua. En media, media taza de agua. Media taza de agua. Ponemos la grenetina que se hidrate y luego ya la ponemos en líquido. Y ya se diluye. Todo se va a hacer en frío, lo vas a poner en la lumbre o como lo... No, pues en baño María se puede disolver, bueno, yo ya no uso casi microondas, pero los que tienen microondas lo pueden disolver en microondas. La grenetina. Sí. Y no, no, no necesito ponerlo al fuego, nada. Yo nada más así, como una gelatina, la disuelvo con la crema, el atún, la mayonesa, todo. En el procesador. En un procesador se puede revolver todo. Y nomás a completar la grenetina. Así, pues, más o menos si me queda bien así. Y tengo moldes de pescado y queda muy bonito el pescado, el molde de pescado y queda muy bonito para una fiesta o algo. A ver, vamos a... A ver, ¿qué pregunta? Es una lata pequeña o un... Una lata chica. O un... Un chiquito de... De salmón. De crema. De crema de champiñones. De salmón. Pues sí, una lata de... Y luego dos cucharadas de grenetina. Ajá. Media taza de agua. Una lata de atún. Una lata de atún. Puede ser atún. O salmón. O salmón, lo que tú quieras. Mayonesa. Un poquito de mayonesa. Un poquito de mayonesa. Cebolla picada. Jugo. Salsa Maggi. Bueno, no podemos decir, pero... Salsa sazonadora. Bueno. Un poquito de salsa sazonadora. Sí, sí, salsa. Ya el condimento le pueden inventar lo que quieran, poquito de... Un poquito... No, consomé, ¿no? Hay consomé de verduras. Si quieren le pueden poner un poquito de verduras y ya. Ya con eso. Muy bien. Y eso, ¿lo mezclamos todo? Se mezcla como una gelatina y se pone en molde. Puede ser en molde de pescado, puede ser en un molde de panqué angosto. Sí. También quedaría bien, como si fuera terrina. Sí. Ya. Perfecto. Y se refrigera. Y ya se refrigera y ya se desnuda. ¿Y cómo lo presentas, Carmelita? Se presenta con galletas, puede ser con galletas, tostaditas, de las chiquitas. Pueden ser habaneras, habaneras, habaneras o las que quieran, es el gusto. Sí, eso ya va ahí. Sí. Laura González dice, ¿qué cantidad de polvos de hornear lleva el pastel de garbanzo? Una cucharadita. Una cucharadita de polvos de hornear. Una cucharadita de polvos de hornear. No es necesario, aparte que las claras van a ayudar a que se esponje más. Claro, las claras tienen que estar batidas a punto de nieve o a punto de turrón. Y ya en forma envolvente. Y ya nomás se la agregan al final en forma envolvente. Este es un pastel realmente delicioso. Dice, ¿dónde consigues los moldes de figura de lámina? Ah, eso lo compré en España, pero aquí en algunas tiendas departamentales, yo creo que ahí puede haber de pescado. Sí, sí debe de haber. Pues nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito con ustedes. Hay otra pregunta. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y continuamos en tu programa con Sazón a la Mexicana. Te llama Guillermina y te pregunta, ¿los garbanzos se pueden cocer antes? ¿Se tienen que cocer? Ah, no, claro. Sí, van cocidos. Los garbanzos bien cocidos. Nada más que doren bonito el pastel y ya, como cualquier pastel. Sí, y la verdad es que te quedan bien ricos, ¿sí? Pues yo me imagino que sí. Todo el mundo me ha dicho que sí. Sí, yo lo sé. ¿Qué cantidad de garbanzos lleva el pastel? Medio kilo. Y, este, ¿y qué otra cosa? Ah, tenemos la llamada de Gregoria Castro. Bueno. Ah, sí. Gregoria Castro les pide un favor. Ella tiene ganas de ir a la Feria del Tamal. Pregunta que si alguna de ustedes va a ir en su coche, porque ella ya no pudo ir en el camión que sale de aquí de Promomedios. Que si alguna de ustedes va a ir en su coche, este, yo le dejo el teléfono a Brenda para ver si ella se puede ir con una de ustedes. Ojalá, porque tiene muchas ganas de ir, Gregoria, y ojalá se pueda. De todos modos, guardamos el teléfono para ver si, cómo se puede arreglar esto. Y quien vaya a ir, pues ojalá le puedan echar una ventona a Gregoria. Si no, que se vaya en un camión con tiempo. Que se vaya en un camión con tiempo. Sí, ya la conozco, Gregoria. A Gregoria ya la conoces. Sí, puede irse en la central vieja, yo creo. Yo creo, no, no tengo idea de dónde. Sí, porque está cerquita, sí. Sí está, pero bueno, de todos modos. Que si les puedes dar los ingredientes del tamal de cazuela. Ah, sí, cómo no. Para que ahorita de una vez pasen. El tamal de cazuela viene en uno de los recetarios, nada más que creo que ese recetario ahorita ya no lo tengo a la venta. Fue recetas ganadoras. A ver, empezamos. ¿Es de un kilo de masa? Sí. ¿Un pollo o una gallina? O un kilo de carne de cerdo, de pierna, cocida. 400 gramos de manteca. Tres tazas de caldo de las carnes. Cinco hojas de hierba santa. Un cuarto de kilo de chile ancho. 200 gramos de chile guajillo. Cinco pimientas. Cinco clavos. Media cebolla asada. Cinco ajos asados. Una raja de canela. Y una cucharada de azúcar. Y una cucharadita de orégano. Y sal. Muy bien. Esos son los ingredientes. Bueno. Otra de las cosas que quería yo, este, ¿cómo se llama? Preguntarte que tú, este, sabes de esto. Tú dices que la masa tú la pones con hielo. La bates con hielo. Ah, sí. Sí. Cuando es para. Para hacer tamales. Aunque le ponga mantequilla. Hay unos que sí. Los de acelga sí los hago con mantequilla. Los de carne. Sí tienen que ser con manteca. Ni modo. Así debe ser. Bueno. Otra cosa que te iba a preguntar. Tú me estás diciendo que usas mucho la mantequilla clarificada. Que la estás usando mucho. ¿Cómo la clarificas, Carmelita? Nada más la pongo al fuego bajito. Y nada más. Y con una espumadera le voy quitando todo lo de encima. Es que nos hace mucho daño. Sí. Este. No deben de usar margarinas para nada. Sí. Esa nos hace mucho daño. Y la mantequilla clarificada la puede uno tener siempre para cocinar. Para lo que sea ya clarificada. Además no se necesita ni refrigerar. También. ¿Y qué cantidad usas tú? Bueno, tú. ¿Para qué? Para clarificar. Ah, más o menos. A veces pongo hasta kilo y medio. Sí. De una vez. ¿Para qué aprovechar? Aprovechar. Sí. Kilo y medio. Sí. Hay que usar bastante mantequilla para aprovechar, así como digo yo, el viaje. Y tengo una coladera finita y es como un embudo. Y ahí se pasa ya cualquier cosita que le haya quedado y ya. Me queda bien y no se tiene que refrigerar, lo tengo en un frasco. No, lo tienes ahí y lo usas ya para cocinar. Para todo. Me estás diciendo que ya usas, que esos biscuits que trajiste son con mantequilla clarificada. Sí, pues sí, porque nos hace menos daño. Sí. Oye, la señora Herrera dice que si le podemos dar la receta de una lasaña. ¿Cómo la haces tú, Carmelita? Lasaña, bueno, yo la lasaña con carne. Sí. Preparo la carne molida. Sí. Con cebolla, jitomate, chile. Lleva chile, ¿no? La de... La de jit. Y puede llevar vino tinto. Sí. Eso. Y luego yo hago por capas. Sí. Hago una capa de pasta, una de salsa bechamel, otra de carne. Pues sí, el picadillo ese, pues el que pueden hacer cada quien, ¿no? El que les guste. Y terminar con bechamel. Sí. Y queso. Y queso. Tú no le pones queso entre capa y capa, nomás a sámelo arriba. Sí, sí, le puedo poner. Sí, 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 se le puede poner poquito queso, pero donde más lleva es encima. Bueno. Es como un pastel. Te voy a decir una cosa. Hay dos tipos de pasta de lasaña. Ya casi toda la lasaña ahorita está precocida. La precocida, sí. La precocida. Entonces busca la marca que te guste a ti y ya no es, nada más sí déjalo un buen rato para que la pasta se impregne de la salsa. Y entonces sí le pones la bechamel, le pones primero, primero le pones bechamel o primero la pasta. No, pasta. Bueno, un poquito de salsa. Sí. Sí. Porque lleva salsa. Sí. Ya ven, la salsa de jitomate, pues la salsa ragú o como se llama. Este, y luego ya la pasta. Sí. Luego. La bechamel. O bechamel, carne, así por capa, según lo alto que quiera uno y ya. Y al final sí lleva la bechamel encima. Sí. Y eso, queda muy bueno. Queda muy bueno. Y al final le pones queso. Le puedes poner el queso que tú gustes, un queso que gratine y parmesano. Me gusta el cheddar y parmesano. Y parmesano. Y ya con eso le pones hasta mero encima. Y de preferencia yo lo que hago es que la dejo un rato a que la pasta se impregne de la bechamel y se impregne. Aunque está precocida. Sí. Pero que se impregne un poquito. Sí. Yo algunas veces, cuando tengo tiempo, la paso por hour rápido. Sí. Nomás voy poniendo. Pero también se puede hacer con tiempo, ya dejar la salsa, suficiente salsa. Cuando se hace en crudo, se deja más salsa para que la pasta. Y se deja remojando, puede dejarse en la noche. Sí. Ya listo, ya nada más en la mañana se hornea. Se hornea. Sí. Y es con ese tipo de salsa. Y otra cosa que te quería comentar es que busques, porque actualmente está saliendo una pasta que ya está a un precio más económico. Ah, sí. Porque la pasta de lasaña es cara. Sí. Pero busca en los supermercados, si hay una ahorita, que ya está a un precio más económico. Está casi, casi como la mitad de las otras. Y hay integral también, ¿no? También hay integral, sí. Depende. Y también, estábamos platicando ahorita, Carmelita y yo, otra de las cosas que puedes hacer es hacerlo con verduras. Con berenjena te queda deliciosa. Sí. Se parte a lo largo. Sí. Y quedan como las láminas. Sí. Y te queda muy buena con berenjenas. Se pueden enlazar un poquito las berenjenas. Las berenjenas. Y se desfleman y ya. ¿La pones con carne o la haces vegetariana? Ah, puede ser, por ejemplo, la libanesa le ponen carnero. Sí. Sí, pero no, pero puede ser nada más pura salsa y queso, ya. Ah, perfecto. Es todo. Bueno, pues ahí está. Carmelita, te agradezco, como no tienes idea de que hayas aceptado venir con nosotros. Te doy las gracias. Gracias a ti también. Por las recetas, por tantas recetas que has pasado tantas veces y más que nada la colaboración que has tenido con el programa en las participaciones, porque en varios recetarios está, este, está puesto ahí, este, sus postres. Yo tengo aquí un recetario, tú lo has de tener, ¿no? El de quiero hacer un postre, ¿lo tienes? Sí, sí, lo tengo. Ahí tenemos en la página 12, ahí hay unas recetas de unos muffins de arroz. Déjame ver. ¿Yo los di? No, espera. No, 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 espérame. La acabo de ver, bueno, aquí, espérame, espérame. Tienes aquí uno, que ese sí es tuyo, es este, flan de piñón y panela de almendras. Estos, ¿tú los diste? Y ya no me acuerdo. María de Carmen. Sí, pues no te acuerdas, pues acá a rato mandabas. Pero te quiero dar las gracias por, este, por haber estado con nosotros, agradecerte el que nos hayas traído los biscuits, muchísimas gracias, y este, y que compartas toda tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Carmelita. Gracias a ti. Te deseo que tengas una vida muy bonita. Le quiero mandar saludos a mis amigas. Mándales. A Carmelita Cárdenas y a Ale Valle. Ah, muy bien, que te están escuchando. Sí, a ellas, nada más ellas. Ah, lo hubieras dicho a todas. Bueno, pues muchas gracias. Sí, por nada. Y que tengas un día bien bonito. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir, les contestamos todas sus recetas. Estas recetas son muy buenas, son muy experimentadas. Después las vamos a pasar para que ustedes las puedan tener. Y darle las gracias a Carmelita por haber estado con nosotros. Les dejamos con la doctora Alicia Soltero. Carmelita, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos, nos retiramos este equipo. Desea que tengan un día bien bonito y les mandamos un beso. Bye, bye. Música Música CC por Antarctica Films Argentina